La Universidad Nacional Mayor de San Marcos, considerada la decana de América, fue fundada en 1551 y a lo largo de su historia se ha consolidado como el primer centro superior de estudios del país, con gran influencia a nivel internacional. San Marcos cuenta con el licenciamiento institucional de 10 años, otorgado por la SUNEDU. Tiene cuatro sedes en Lima, donde se encuentran distribuidas sus 20 facultades, organizadas en cinco áreas del conocimiento. Ciencias de la Salud Ciencias Básicas Ingenierías Ciencias Económicas y de la Gestión Humanidades y Ciencias Jurídicas y Sociales San Marcos cuenta con la biblioteca universitaria más grande del Perú, 67 carreras de pregrado y convoca anualmente a más de 50.000 postulantes en sus dos procesos de admisión, donde se ofertan más de 7.000 vacantes. Nuestra universidad brinda 130 programas de maestría, 34 de doctorado y 133 de segundas especialidades, la más numerosa del país. San Marcos promueve las capacidades de docentes y estudiantes brindando condiciones para la investigación de calidad. Ello se refleja en los proyectos aprobados por el CONCITEC y financiados por el Fondesit, que proponen soluciones innovadoras a los desafíos que exige nuestra sociedad de hoy en día. Todo ello nos posiciona en el primer lugar en producción científica según el ranking de Scopus Perú. La Universidad de Canadá de América tiene 212 convenios nacionales y 285 convenios internacionales. Nuestra alma mater ejecuta políticas y acciones con responsabilidad social, de tal forma que nuestra comunidad se sienta comprometida con la sociedad y busque en ella solidaridad y equidad. Esto es San Marcos, la universidad de todas las sangres, la primera institución superior pública comprometida con la formación de profesionales líderes que promueven el desarrollo social sostenible y responden con eficacia a los desafíos planteados por la sociedad. Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Universidad del Perú, Decana de América.